Otro jefe más. ¡Va! ¡Hablas! ¿Se te investigamos de ser a Is-a-N-A-Vision? ¿Qué? Sí. Y... no, me canso escuchar. Ahora puse un TP para que podamos templarnos de acá directamente. ¿Un poco de bicho? No. ¿Estás listo? Sí. Ok, porque si está listo no es lo mismo, pues. Ah, bueno. Joder, era fuertísimo, jefe.